Hola, sean todos bienvenidos a la presente ronda de Telesur Noticias. Les saluda a esta hora Maragira Chirinos. Comenzamos inmediato, luego de un recorrido por varias ciudades de México, la Caravana por la Paz llegó a su última parada, Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. En la fase final de la movilización firmarán un pacto ciudadano en contra de la impunidad y la violencia. Tenemos el informe con nuestra corresponsal en ese país, Laura Simón. Entre el dolor y la esperanza, cientos de personas saludaron la llegada de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad a Ciudad Juárez, Chihuahua. Que haya justicia en Juárez, que las autoridades tomen cartas en el asunto, que nos den seguridad, porque eso merecemos los ciudadanos de Juárez. La recibió en la carretera la señora Luz María Dávila, la misma que le negó la bienvenida al presidente Felipe Calderón, después de que un comando armado asesinara a 16 jóvenes, entre ellos a sus dos únicos hijos en Villas de Salbarcar. Por coraje, porque él siendo lo que es, no hace ni ha hecho nada por ser juárez. Y sin embargo el señor Cecilia es una persona muy humana y con el dolor que él también trae, esperamos que también él sí nos va a apoyar. Juárez es la evidencia, dijeron sus habitantes, de que la voluntad de paz no se abandona. Y de que la estrategia de militarización del gobierno federal fracasó. Porque una de cada tres personas que muere en medio de esta guerra contra el crimen, es asesinada en Chihuahua. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación, de eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente. Este es uno de los puntos más importantes del pacto civil que exige verdad y justicia para las víctimas y que se firmará aquí, este 10 de junio. Laura Simón, Telesur, Ciudad Juárez, Chihuahua. En México se realizan las últimas actividades de esta marcha por la paz. La denominada Ruta del Dolor se encuentra en Ciudad Juárez, parada final de la movilización que ya ha recorrido 12 estados de ese país. Esta viernes se hace el primer acto público de esta caravana por la paz en Ciudad Juárez, en el que participan diferentes sectores de la sociedad civil. El grupo impulsará la creación de movimientos ciudadanos regionales, tras la firma de un pacto ciudadano. Los firmantes del acuerdo harán acciones sociales para presionar a las instituciones gubernamentales de cada estado. Culminadas las actividades, los participantes de la caravana iniciarán su retorno a sus lugares de origen. Por cierto, les invitamos a conocer los últimos detalles de esta caravana del consuelo a través de nuestro sitio en la internet, www.telesurtv.net, también a través del Twitter, con la etiqueta Caravana del Consuelo. Siga todos nuestros enlaces digitales con los pormenores de la caravana, sus integrantes y sus demandas. Nuestra corresponsal permanente, Laura Simón, está constantemente actualizando esta información.